Trupo Malafama, mi compadre Sonido Kumbala, que hoy está presente también para todos, nada más y nada menos, los grandes amigos del Distrito Federal, para mi compadre Chilango, ya nos acompaña el famoso Chilango, que va a grabar, va a empezar a grabar, sí señor, para los sitios de internet, toda la banda que nos acompaña, la banda de Puebla, la banda de Cholula, la banda de Tlaxcala, la banda de Guerrero, que hoy nos acompaña. Vamos a empezar a bailar con ese primer tema de la noche, esa noche por parte y conducto de Bernardo Moreno, Sonido Cañaveral, para que grabe mi carnal Juanito Lai, hoy está presente para la famosísima Verenlob, que ya nos acompaña. Vamos a empezar con la música. Dale con esa rola que se vaya a San Indianápolis, indiana, mi carnal Gerardo Rosas, su pequeño rey. Dale el sabor, dale el sabor. Aquí iniciamos, y esto se va, para el indomable del sabor, soy Tocañabral, de Bernardo Moreno. Dale el sabor, se llama la cumbia de los eventos especiales, y si todas las estrellotas del éxito, ya presente, viene el sabor, viene el sabor, la banda de Acatlán de El Sol y en Puebla, y su todo en Nueva York, y esa noche contigo Bernardo, no es un caña madrioso. Y esta es tuya, Gerardo Rosas, y sus doctores, Mari, y el pequeño rey, que rey es el que manda. Venga, vengan las dropetitas, dale el sabor. So, 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 so. Sabroso. Llegó la pomoza, Johnny. Échale patroncita. Guanito Leye. Viene, 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 viene La bata de Atención Puebla Hoy y siempre Sonido, ca-ca-caña verá Ahí está mi canal, sonido y ronderito latino Venga los acardiales Chaval Y saca noche para Reyes Armando Y yo mano que representa Y separa Asana Palvario El famosísimo Amorio Sáqueles California El famoso Víctor Cardoso Fierro Mix Sonido caza Para el salido Españigo Todos los que pasaron Hoy y siempre Y los mails Hay un zapo en mi jardín El lente cachondo Juanito Raíz Gracias a mi compadre el sonido culmala Todos están técnicos Adictos al texto Tiene el sabor Sonido cacañadera Trompetidas Gerardo Rosas Ayuda en Catópolis indiana El chile para mi jardín sonido rítmico Esta noche Vamos a la vida Sonido cacañadera Viene el sabor Viene el sabor Y como la goza Y como la baila Felicidades La gente de Quintas Johnny Martínez El chingón de los lobos Para el sonido Libertad Pérez Salve El jefe de la cuna Hoy y siempre Sonido cacañadera El chingón de la cuna El chingón de los lobos El chingón de los lobos El chingón de los lobos a San Agustín Calvario, en Los Ángeles, California, Héctor Cardoso. Dice Crazy Comics, The Queens, Queens Corona para Famoso Conjunto. Dice Chabulín, Dice Parasueras, Blumas, El Famoso Bacha, Vaco, Bata, Betsy. Esa noche para Vago, Crazy Comics, Esa noche toda la vida, mi chamaco Cucú, conciente. Ahora que vengan los amores, esa cornea que agarra al surada, mi chamaco El Nidio, ahí está para DJ Pinky, todavía celebrando su cumpleaños. Dale el sabor, dale el sabor, dale que se vayas a Isúcar de Matamoros. Y la organización 243 de San Agustín, Protecciones Cancela, Ayaki Zúcar de Matamoros. Y como la cosa, publicidades, Johnny Patines, El Chingón de Los Lobos. Para mi canal, sensación latina. San Agustín, San Agustín. San Agustín, San Agustín, San Agustín. Estamos alentando motores para toda la banda La banda que nos acompaña La música del Pony Ben